Partida en el clásico Jockey Club 2016, el Katir inicia, Goodfrain a perseguirlo y el caballo Blue Monkey afuera Don Lucas, cuatro ejemplares a buscar el primer lugar. Está tomando la punta el caballo Blue Monkey cuando gira en la primera curva, ataca el Katir por dentro, Princeido también allí que tiene contratiempo, luego está Goodfrain que ya ataca por la parte exterior junto con Don Lucas, detrás contundente con relámpago de oro penúltimo, anda Rey Bárbaro y se quedó Lecapanel a diez cuerpos en el último lugar. Van a 123, cuatro quintos los primeros 400 metros en el Jockey Club, están peleando Goodfrain por la parte exterior y por dentro Blue Monkey, domina Blue Monkey al pescuezo, está en el segundo Goodfrain a tres cuerpos en el tercero Don Lucas, en el cuarto el Katir, en el quinto Princeido, luego está haciendo el caballo contundente con relámpago de oro, que el Lecapanel pasó al penúltimo y se quedó ahora Rey Bárbaro en el último lugar. Van a 47, los 800, domina Blue Monkey la carrera, Goodfrain sigue persiguiendo por la parte exterior de la cancha, mientras tanto en el tercer lugar el caballo Don Lucas se mueve bien afuera, el caballo Don Lucas en el cuarto lugar quedó relámpago de oro, en el quinto Princeido, luego contundente Lecapanel comienza a avanzar por el centro de la cancha cuando se están acercando en la última curva, Don Lucas contra Goodfrain, acercándose ya a los 500 metros finales, pasó Don Lucas con Rigo Sarmiento, entran en la recta final en el Jockey Club, domina el caballo Don Lucas la carrera, Goodfrain en el segundo, relámpago de oro viene para el tercero y inicia Lecapanel, ¡vuela! ¡vuela Lecapanel por la parte exterior de la cancha! Don Lucas está dominando, Lecapanel se acerca por la parte exterior, Don Lucas sigue dominando la carrera, Lecapanel y relámpago de oro entre los dos, Don Lucas en gran carrera está dominando, Lecapanel por la parte exterior, ¡no alcanzó! ¡ganó Don Lucas! Segundo Lecapanel con relámpago de oro, luego Princeido, el caballo Goodfrain, detrás está llegando Rey Bárbaro, enseguida el catire, penúltimo Blue Monkey, ¡último contundente!